Hoy nos hemos dirigido a un sitio súper bonito, muy infantil para los niños, que es la reapertura de Camelo Park. Estamos con Antonio, propietario ahora mismo de este magnífico lugar, que nos va a contar un poquito qué nos podemos encontrar con estos maravillosos jueguitos. Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias. Pues bueno, aquí la nueva reapertura, ya hemos vuelto a abrir, gracias a Dios. Hemos hecho unas pequeñas reformas, hemos puesto cosas nuevas para que tengáis novedades con esta reapertura. ¿Qué nos podemos encontrar? Pues tenemos nuestro castillo de bola, la unidad de juego, que es una gran unidad de juego, con tres plantas, toboganes, cohete exterior, dos piscinas de bola, piscina para bebés. Es una gran estructura donde los niños se lo pasan pipa. Podemos encontrar el castillo hinchable, con su zona de escalada, rocódromo, su rampa. Está igual, a los niños les gusta mucho. ¿Qué podemos encontrar más? Bueno, pues como novedad de más, tenemos la zona de la minidisco, tenemos un escenario con su televisión, donde los niños van a hacer karaokes, pueden cantar, pueden bailar, pueden disfrutar la minidisco. Su zona de manualidades, tiene un taller de manualidades, donde se van a hacer todos los talleres, incluidos los talleres de cocina que se van a hacer en vacaciones. Sí, mira a otro niño que viene a jugar. En fin, aquí dentro podemos encontrar todo lo que un niño puede desear para pasar un día inolvidable. Y además, alguna manualidad, ¿verdad? ¿Manualidades también? Se van a hacer, nosotros vamos a hacer, en todos los cumpleaños, en todos los eventos, hacemos un taller de manualidades, que va variando. La idea es que cada asistente, cada invitado, se lleve una manualidad hecha por ellos mismos y se lleve un recuerdo del día del cumpleaños, del cumpleañero, se lleven un recuerdo cada uno. ¡Qué bonito! Se van a plantear también, seguirnos en nuestras redes sociales, muy importante, se van a hacer campamentos en Navidad, en Semana Blanca, en Semana Santa. ¡Qué de costa! Entonces, claro, de manera que las madres y los padres pueden conciliar un poco la vida laboral y pueden dejar aquí a los niños por la mañana que van a disfrutar, que van a jugar y se van a hacer un montón de talleres también todas las mañanas. Talleres de cocina, de manualidad, de reciclaje, todo eso lo va a haber. Tenemos muchas novedades, lo fundamental es que sigan nuestras redes, porque ahí vamos a colocar todo, vamos a colgar todo lo que vayamos haciendo, nuestras fiestas. Haremos fiestas, haremos fiestas en Halloween, haremos fiestas, la de Halloween si todos los años tenemos... En breve, vamos, ya no sé. Esa es la que vamos a empezar a preparar ya. Además la de Halloween es brutal, se decora todo el parque, con una entrada súper económica, lleva las manualidades, lleva la merienda de los niños, lleva... O sea, que, ya lo digo... ¿En Camelot Park? Todo en Camelot, para seguirnos en las redes porque vaya a tener un montón de novedades. Madre mía, yo me he quedado con todo, hay tantas fiestas, pero bueno, aquí lo prometido es deuda. Camelot Park, os esperamos viajar a Visby, a ver qué más nos sigue contando. Muchísimas gracias. Pues sí, ahora lo que yo quiero preguntar a Antonio, que es Antonio Mateo, el dueño de este magnífico sitio como es Camelot Park. Vamos al turrón, que es lo que es la merendola, lo que interesa, lo de comer. Cuéntanos un poco lo del tema de las merendolas, la gente, los padres con los hijos, que pueden tomar aquí algo, un café, un zumo, una caña. Vamos por parte. Mira, tenemos los menús de los cumpleaños, los menús de los eventos, lo que se hacen. Tenemos cuatro menús, que son el Arturo, el Excalibur, el Camelot y el Berlín. Lo pueden encontrar en nuestro Facebook, lo pueden, además tenemos aquí los flyers. Cada menú lleva un plato especial diferente, lleva sándwich, lleva a medias noches, lleva perritos, pizza, hamburguesa, pollo empanado. O sea, hay un montón de variedad donde elegir. Todos los menús llevan unos snacks, llevan su bebida, llevan su postre. Como novedad, tenemos un menú saludable, un menú saludable, donde el snack lleva fruto seco, pasa, nueces, fruta picada y zumo natural, además del plato. Hay que cuidar la salud de los niños también. Claro, claro. Es verdad que a la gente le gusta, a los niños también, los niños cada vez más están demandando ese tipo de menú y muy bien. Todo eso es el menú que se ofrece a los niños dentro de lo que es el cumpleaños. Ahora bien, tenemos una cafetería, como ya habéis visto, tenemos una gran terraza preciosa, con un montón de sitios. Un gran aparcamiento también, ¿eh? Un gran aparcamiento del día, pero es que aparcamos en la misma puerta sin tener que buscar nada. Y mientras los niños están disfrutando de su cumpleaños, de su menú, de su juego, de su parque y tal, los padres tienen aquí su sitio reservado y tienen un montón también donde elegir. Tenemos todas las bebidas, tenemos café, cerveza, vino, tenemos de todo. Es completo. Sí, sí, sí. Y además pueden picotear, tenemos saladito, tenemos empanada, tenemos sándwich, bocadillo, hamburguesa, tenemos de todo. Y por otra parte, abrimos a las 8 de la mañana y servimos desayuno. Es importante también. Tenemos pitufo, baguette, viena, tenemos unas tostas, unas rebanadas muy ricas, también con aguacate, con tomate. Tenemos una gran variedad, tenemos una carta muy buena de desayuno y merienda. Así que bueno, animo a todo el mundo a que nos descubran en nuestras dos vertientes, nuestra cafetería y nuestro salón de eventos. Yo no tengo hijos, pero estoy deseando venir ya, porque esto es una pasada. La verdad que, como ven, esto es mi completo. Camelon Park, esta es la reapertura. Os esperamos aquí a los padres y a los niños. Bueno, Fran, ¿te jubilas o no te jubilas? Bueno, me jubilo en algunas cosas, como por ejemplo en el parque. Al final se lo va a quedar Isa y Antonio, mi gerente, que lleva muchos años conmigo y me hace ilusión que sigan la tradición del cambio en los parques. Sí, lo dejamos en buenas manos entonces. Es muy buenas, sobre todo Isa, Antonio me cae más gordo, pero Isa más. Bueno, pues os esperamos aquí a todos, de verdad. Hay que traer a todos los niños, ¿verdad? Celebrar los cumpleaños. Por supuesto, yo voy a seguir aquí dando vueltas por aquí, pero de visita nada más. Pero estaré siempre, Fran Camelot estará siempre en Marbella. Siempre en nuestros corazones. Exacto. Pues muchísimas gracias a disfrutar. A ti, Eva. Estadio Loro. Gracias. Gracias. Gracias.